La, 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 la... China, yo te soñé en el altar de mi ilusión El mi delirio te cantaba, pobre mendigo de tu amor Imagen ámbar, de llosa de misa, de belleza tropical Eres poesía, eres amor, hembra ideal de mi marido Eres tu china, dulce querer, en tu triunfal ira de amor Vas por el mundo, reina sin par, llevando el fuego de tu ser Yo de tu altar te bajaré, y en mis brazos te entrezaré Mi dulce amor La, 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 la... ¡Lena, yo te soñé en el altar de mi ilusión! En mi delirio te cantaba, pobre bendigo, de tu amor Imagina mi bar, que yo sabe nudo, de belleza tropical Eres poesía, eres amor, hembra ideal de mi marido Si tú te vas lejos de mí, me moriría de dolor Porque tú sabes que te quiero, porque tú sabes que te adoro Llena de mi alma te pido, que me dé tu cariño y tu amor